Continuamos señoras y señores, continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Capricornio. Capricornio, copas, te veo felicidad. Arreglo de unos papeles legales. Hablarás con un abogado en asunto de familia. Te preocupa tu salud, tu bienestar. Te preocupan unos papeles que tienes que recibir. Oros, te veo dinero. Capricornio, aquí yo veo que a ti te va a tocar una gran responsabilidad. Tú te vas a hacer a cargo de situaciones que no son tuyas. Te vas a hacer cargo de situaciones que no te corresponden, que no te pertenecen. Te vas a hacer a cargo de situaciones que mañana te van a traer complicaciones, mañana te van a traer conflictos, mañana te van a traer discrepancias, mañana te van a traer situaciones un poco complicadas. Bastos, la justicia. Veo que aquí, en estas cartas, hoy va a ser un día importante en tu vida. Dios se va a manifestar en ti de una manera muy especial. Vas a soñar con Jesucristo. Hay un mensaje escrito en una piedra, en una pared. Léelo, manténlo siempre vivo en tu corazón, en tu mente, en tu corazón. Aquí Dios está obrando de manera positiva en tu vida. Dios te va a sacar de ese abismo. Dios te va a ayudar a salir adelante de ese hueco, esa deuda que tú tienes. Ese problema que tú tienes. Esa situación que tú tienes. Ese conflicto que tú tienes. Ese problema que tú tienes. Oros. Hablamos de la sacerdotisa. Hablamos de la luna. Hablamos de que tú estás buscando algo nuevo que hacer con tu vida. ¿Entiendes? Tú estás buscando algo nuevo que hacer con tu vida. Oros. Vas a recibir un dinero de sorpresa. Copas. Vas a conocer a alguien que se va a enterrar. Colocar. Enterar en tu vida. Copas. Vas a recibir una ayuda económica. Vas a tener la dicha de relacionarte con alguien que te gusta. Que te apasiona. Que te envuelve. El mago. Te veo envuelta, envuelto en algo esotérico. Te veo envuelta, envuelto en algo esotérico. Yo veo. Yo veo que a nivel espiritual tú te vas a envolver en algo esotérico. Tu relación emotivo-sentimental comienza a dar frutos. Copas. Vas a hacer un negocio de compra y venta. Alguien te hace pasar una pena, una vergüenza. Eres buen hijo, buena hija. Eres buena persona. A ti hasta tu propia familia te ha dado la espalda. Vas a tener una ayuda espiritual por parte de alguien con mucho conocimiento. A veces te sientes solo. A veces te sientes sola. Te preocupas a veces por cosas innecesarias. Cuidado con un martilleo. Cuidado con un martilleo. Unos problemas por papeles, documentos, trámites, asuntos legales. Copas. Lágrimas por causa de celos. Lágrimas por causa de celos. En la salud. Copas. Bastos. La torre. Cuídate el vientre. Cuídate el vientre. Cuídate de problemas menstruales. Pero usted, amigo, cuídese los escrotos. Un golpe, un mal golpe. Un problema testicular. Una afección testicular. Una afección en sus partes íntimas. O le comiencen a salir cosas extrañas. En sus partes íntimas. Vayas a un especialista. A un médico. Y te vayan a hacer láser. Te vayan a hacer un tratamiento de extracción de algo. O te vayan a hacer la... ¿Cómo se dice? Caterización. Caterización de algo. Porque esto es una enfermedad. Cuídese. Apláquese un poco. Aguántese un poco. Acomódese un poco. Para que no le vaya a salir algo. No le vaya a salir algo a futuro. En lo económico. Espadas. Copas. Copa. Espadas. Aquí te está diciendo. Amiga. Hay un familiar tuyo que te va a pedir un dinero prestado. Pero luego. Pero luego esta persona. Se le va a olvidar el dinero que tú le prestaste. No se va a olvidar. Se va a hacer el desentendido o la desentendida. Esta persona. No te va a devolver el dinero. Va a ser un poco complicado. Va a ser un poco traumático. Va a ser un poco difícil. Que te devuelva el dinero. Y vas a tener una guerra. Un conflicto con esta persona. Por causa de deuda. Vas a tener una guerra. Un conflicto. Por causa. De deudas. Te vas a sentir mal. Por un dinero que no ha terminado de llegar a tu vida. Copas. Pero que tú vas a ayudar a alguien. A levantarse. Vas a ayudar a una persona. A que se levante. Vas a ayudar a una persona. A que progrese. Sin embargo. Tenga mucho cuidado. Usted regale su suerte. Usted entregue su suerte. En la parte de tu trabajo. El mundo. Oros. Bastos. En la parte de tu trabajo. Ya tú estás como ostinado. Ostinada. De la misma situación. Ya tú quieres un cambio de vida. Tú no mereces estar en el lugar donde tú estás. Tú mereces tener tu trabajo. Ganar dinero. Tener otro trabajo. Ganar dinero. Repartirte. Dividirte. Para tener una nueva opción. Para ganar dinero. Repartirte. Dividirte. Para tener dos trabajos a la vez. Para tener dos trabajos a la vez. Para poder ganar dinero. Para poder tener una estabilidad. Para poder tener una tranquilidad. Y una armonía. En tu vida profesional. Pero en el trabajo. Tú sientes que ya ha llegado la hora de buscar otro rumbo. Tú sientes que ha llegado la hora. De buscar otro camino. Tú sientes que ha llegado la hora. De buscar otro terreno para ti. Otro propósito. De vida para ti. Veamos. Veamos. En la parte del amor. Copas. La rueda de la fortuna. Mira. Bastos. La rueda de la fortuna. Y copas. Aquí te está diciendo. Tu pareja aquí. Pueda que te pague con la misma moneda. De repente. No es que te sea infiel. No es que te vaya a ser infiel. Es que tú te vas a enterar de algo. Y después no vas a tener cara para reclamarle. Tú no quieres. Aquí en tu matrimonio. Que tu pareja juegue. A la mentira. Al engaño. Y a la traición. Porque si tú te casaste con esta persona. Es porque mereces tener una familia. Quieres tener una familia. Y deseas tener. Una familia. Pero tampoco un juego. Una manipulación. Tú no quieres un juego. Tú no quieres una manipulación. No quieres un tormento. No quieres problemas. No quieres rivalidad. No quieres conflicto en tu vida. Que vaya a traer problemas a tu relación sentimental. Esto habla. Tú estás en otro nivel. O está contigo. O que se largue. O está contigo. O que se vaya. O está contigo. O que busque un nuevo camino en su vida. O está contigo. O decida. Que se vaya a otro lugar. Que se decida. Irse a otro lugar. Para que sea feliz. Donde quiera ser feliz. Copas. La rueda de fortuna. Y bastos en el amor. Solteros. La emperatriz. El sol. Aquí. Deja de ser tan negativo. No te llenes de tanta negatividad. Aparte de eso de tu vida. Hay cosas que te van a salir mal. Y vas a comenzar a ver todo mal. Vas a pensar que todo te sale mal por tu culpa. Aléjate de eso. Piensa en grande. Piensa en positivo. Te digo algo. Tú pudiste haber nacido pobre. Pero eso no significa de que tú vas a morir pobre. Yo no te digo a ti. Que tú trates a quien tú quieras. Tú puedes tratar a quien tú quieras. Pero si tú naciste en un lugar pobre. Luche. Estudie. Trabaje. Prepárese. Fórmese. Crezca. Para que no seas uno más del montón. Tienes que salir adelante. Tienes que triunfar en la vida. Tienes que comerte el mundo. Porque si otros pudieron. Tú también vas a poder. Si otros pudieron. Tú también vas a poder. Solteros. Veo que aquí. Tú mismo. Vas a ser el artífice. Tú misma. Vas a ser el artífice. De tu propio destino. Divorciados. Ya tú no quieres seguir jugando. Tú no te mereces. Que la gente juegue contigo. Tú no quieres juego. Tú no estás para juego. Tú no estás para diversiones. Tú no estás para brincaderas. De trampolín. Tú no estás para tormentos. En tu vida. Veo que aquí. Tú vas a compartir con tu hijo. Con tu hija. Le vas a dedicar el tiempo. Le vas a dar el apoyo. Le vas a dar el respaldo. Le vas a dar la ayuda. Le vas a dar el amor. Le vas a dar el cariño. Le vas a dar el afecto. Que se merece. Primer decanato del signo de Capricornio. Vas a tener poder. Vas a tener poder. Vas a administrar una empresa. Vas a hacer un viaje largo por carretera de negocios. Veo que alguien te va a ayudar a ti con una importante negociación. Veo que a ti te gusta alguien. Pero cada día te decepcionas más de esa persona. Espadas. Una preocupación por papeles. Una preocupación por documentos legales. Espadas. Tú sientes que hay cosas que quizás no has podido controlar. No has podido mejorar. Porque sientes que te han dado la espalda. Tú sientes que a ti te han dado la espalda. El colgado. Vas a terminar unos estudios. La estrella. Te vas a hacer un baño. Una limpieza. Una purificación del aura. Un empujo de liberación. Espadas. A veces te provoca como llorar. Olvidarte del mundo. Escaparte de la gente. Salir del entorno donde vives. Convertirte en una mejor versión de tu propia vida. Segundo decanato. Oros. Te veo dinero. Harás un negocio en tierras lecanas. Terminarás tus estudios. Te van a pagar un dinero. Van a saldar una deuda contigo. Vas a hacer compras de materiales. De equipos. Vas a hacer compras de regalos. Vas a enrollar. Acomodar. Reacondicionar. Regalos. Oros. Te veo dinero. Espadas. Firma de un nuevo contrato. Copas. Veo que vas a tener una relación íntima con alguien que a ti te gusta. Copas. El nacimiento de una criatura. La fuerza. Una preocupación por un familiar tuyo mayor. Tercer decanato. Del signo de Capricornio. Oros. Hablamos de dinero. La carta de los enamorados. Un nuevo amor nace en tu vida. Vas a recibir un dinero. Pagas una deuda. Saltas una deuda. Termina con una deuda. Copas. Vas a celebrar un triunfo. Vas a celebrar una fiesta. Bastos. Harás un viaje largo de disfrute de placer. Oros. Te pagan un dinero con que vas a invertir en un negocio que a futuro va a ser muy productivo para ti. Tercer decanato de Capricornio. Conoces a alguien que va a cambiar tu vida de bueno para mejor. Bastos. Harás una reinvención en tu casa. Veo bastos. Alguien llega de tierras muy lejanas a reencontrarse contigo. Vas a tener un romance con una persona a través de plataformas digitales. Vas a vivir un sentimiento amoroso con una tercera persona. Ya regreso con Acuario, señores y señores.